Bien, vamos a iniciar con un gran hermetismo que mantiene los vecinos de la pediatra pensionada de 83 años de edad que fue hallada muerta en su residencia en el sector Bellavista. Más adelante estaremos ampliando esta información con un contacto en directo con nuestra compañera Paula Ledezma. A propósito del tema, permanece en la morgue del Instituto Nacional de Patología Forense el cuerpo de la pediatra encontrada muerta este martes en el sector Bellavista. Tenemos desde el lugar a nuestra compañera Carolina Lorenzo con más detalles. Carolina, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, así es. Y aunque fue traído la tarde de ayer el cuerpo de la pediatra Angelina Mercedes de los Santos Johnson de 83 años, ningún familiar hasta este momento ha reclamado el cadáver. Y es que se supo de manera extraoficial que la mujer tenía un solo hijo y este vive en los Estados Unidos. Fue encontrada muerta en su residencia de Bellavista en la tarde de este martes estrangulada con un cable eléctrico enrollado en su cuello, según los investigadores. También fueron hallados dos carteras vacías y el anillo de graduación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También trascendió que esta mujer había recibido precisamente la tarde de ayer el dinero de su pensión equivalente a 60 mil pesos. También supimos que dos personas están siendo investigadas por este caso. Como dijimos en un principio, permanece el cuerpo de la pediatra que fue encontrada en el sector de Bellavista en este Instituto Nacional de Patología Forense. Es todo lo que tengo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.